Si te apasiona la repostería, súmate a la Academia Llanza y haz más dulce tu emprendimiento. Como Janine, que la repostería llegó a su vida y lo cambió todo. O Liraymar y Pierina, que hoy disfrutan el sabor de un nuevo comienzo. Como Priscila, que se atrevió a cocinar el sueño de toda su vida. O Carolina, que perfeccionó la receta para ser su propia jefa. Inscríbete en www.academiayanza.cl y sé parte de esta gran experiencia educativa.